... Estimados compañeros de la Asociación Española de Cirujanos, soy Manuel Romero Simó, nuevo coordinador de la sección de gestión de calidad de la Asociación Española de Cirujanos y el motivo de dirigiros estas palabras era, en principio, comentaros cuáles van a ser las líneas, los proyectos que tenemos en la sección para que convenceros de que participéis activamente en ellos. Son cinco los proyectos que tenemos en la sección, dos ya están iniciados y los otros tres están todavía por comenzar y paso a haceros un breve resumen, una breve descripción de los mismos. El primer proyecto es un proyecto sobre indicadores de los servicios de cirugía general, es un proyecto que ya se presentó en el anterior Congreso Nacional. Se trata de un set de 13 indicadores fiables y además de fácil recolección y que es para implementarlos en una herramienta que está alojada en la página web de la Asociación Española de Cirujanos para que los distintos servicios de cirugía general puedan volcar sus datos y compararse con los servicios nacionales de su mismo nivel. En definitiva, lo que se trata es una herramienta de benchmarking de los distintos servicios de cirugía. El segundo proyecto es un proyecto sobre el programa de cirugía segura que es un proyecto liderado por el Ministerio de Sanidad y en el cual la Asociación Española de Cirujanos tiene una gran actividad allí junto con otras sociedades científicas y de lo que se trata es de promover la cultura de la seguridad del paciente en quirófano. Este proyecto tiene dos partes, una parte docente en forma de un curso online que está también alojado en la página web de la asociación y también la elaboración de una plataforma para volcar esos datos sobre el programa de cirugía segura. El tercer proyecto consistiría en la economía de suturas en cirugía. Es un proyecto a nivel nacional para realizar un estudio sobre el coste de las suturas mecánicas en cirugía colorectal programada. Este proyecto está en colaboración con la sección de coloproctología y también está pendiente todavía de que lo ratifique el comité científico. El cuarto proyecto que consideramos muy interesante sería la elaboración de una monografía sobre cómo preparar un proyecto de gestión de un servicio o unidad quirúrgica. Este iría dirigido fundamentalmente a cirujanos que quisieran tener o deseen asumir una serie de responsabilidades en gestión, bien jefes de servicio, jefes de sección o coordinadores de unidad. Y por último, una ilusión nuestra es retomar el curso precongreso que tanto éxito tuvo en el año 2006 y que llevamos desde entonces sin hacerlo, con una periodicidad cada cuatro años, que sería en principio cada dos congresos nacionales, y tomando como base para este curso el índice de la segunda edición de la guía de gestión clínica recientemente publicada. Muchas gracias y espero que os suméis a estos proyectos.